En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este jueves se realizará en Morelia la función inaugural de Ambulante, la gira de documentales en la que se proyectará la película Buscando a Sugar Man, del director Malik Bendengelo en Cinépolis Centro a las 20 horas. El acceso será gratuito para el público, que ha dado gran respuesta desde hace 8 años. Sí, es muy buen público el de Morelia, muy crítico también, siempre ocupa entre el tercero y quinto lugar en términos de asistencia de la gira, así que tengo muy buenas expectativas. La gira de documentales Ambulante 2013 se realizará del 18 al 25 de abril y se proyectará más de 94 cintas con diversas historias mexicanas que muestran la realidad de pocas veces se lleva a la pantalla. Se espera una afluencia de más de 8 mil personas. Es poder mostrar una gama lo suficientemente amplia de lo que se está produciendo no solo en México, sino a nivel internacional en términos de documental y luchar contra el prejuicio que es con el que luchamos desde un inicio de esta noción del documental como algo necesariamente didáctico o aburrido, a lo que estamos acostumbrados de ver en la televisión. La convocatoria para inscribir algún documental cierra el próximo 29 de abril. Ambulante cuenta con un foro de 800 mil pesos para apoyar con becas la producción de hasta cinco proyectos. Ya tener un primer corte del documental, un mínimo de 60 minutos y cada año nosotros convocamos un jurado externo que revisa todos los documentales y hace una selección entre dos y cinco proyectos. El público moreliano siempre se ha mostrado muy participativo en Ambulante. Siempre ha sido un gran público, además nuestro otro socio fundador es el Festival Internacional de Cine de Morelia, que para mí es el festival más importante en México. Ambulante recorrerá este año 11 estados de la República. El crecimiento respecto a la asistencia con las salas se estima en un 700%, evaluó la directora Elena Fortes. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.